El profesor de gimnasia alcazareño Gustavo Lorente se propuso a ayudar a niños y niñas que no pueden acudir a sus centros escolares devastados por la dana. Para ello ideó una serie de juegos que pueden realizar en casa aprovechando los materiales más comunes. La idea es pensar en ellos, en cómo van a estar allí. Cuando se oyen las noticias de que el colegio está cerrado, los colegios están cerrados, pues entonces yo pienso y digo, bueno, están cerrados, ¿dónde van a estar?, ¿qué van a hacer? Y desde mi humilde aportación pensé en que los niños, básicamente, no solo para entretenimiento, sino para que sus pensamientos no sean tan negativos como se están viviendo, las situaciones familiares que son muy diversas, pues plantearles unos juegos a base de retos fáciles y que puedan hacer en casa con el material del que se disponga. Son retos muy sencillos y que a su vez pueden participar si son varios hermanos o la familia, vamos a decirlo así, en la situación en la que estén quieren participar y que un poco les desconecte de la triste realidad que están viviendo ahora. El juego, diseñado para todas las edades, se basa en fichas con retos que Gustavo ha creado. Los niños y niñas pueden usar estos retos para mantenerse activos y ocupados mientras se divierten en casa. Lo primero que hice fue crear como las fichas, lo que van a ver, lo que van a ver son unas fichas muy sencillas con unos apartados muy básicos donde se explica el objetivo que se pretende en ese reto. Te pongo un ejemplo, con calcetines y un cesto de ropa o una caja o si no tienen una bolsa, pues hacer diferentes lanzamientos de diferentes distancias, si son capaces de hacerlo de espaldas, ponerles algo de motivación para que ellos y ellas lo vayan consiguiendo. Eso está elaborado en unas fichas, el proceso, algún consejillo que doy, que los calcetines, por ejemplo, no estén sueltos, que si están enrollados mejor. Y eso lo he colgado en una carpeta de drive donde está un enlace. Ese enlace lo he compartido ya por redes, pero también lo tengo en mi blog. Se llama EF, de Educación Física Gustavo Lorente. Y quien quiera puede entrar y conocerlo y descargarse esas fichas. Son 10, he empezado con 10, y son propuestas con material de casa. Son material de casa donde la gente puede mirar, incluso, pongo, que la pueden adaptar. Porque, claro, yo en uno digo, con una pelota, lanzas, no sé qué, pero a lo mejor no tienen una pelota en ese momento en casa. Entonces, ¿cómo fabricarla? O con papel de aluminio, o con bolsas, etc. El objetivo principal de esta iniciativa es hacer que los pequeños vuelvan a sonreír y puedan disfrutar de momentos de diversión, a pesar de la difícil situación. Y, sobre todo, tiene el propósito de que los niños y las niñas vuelvan a sonreír. Sé que las circunstancias de cada uno pueden ser muy dispares, pueden ser muy graves también. Pueden haber visto y estar todavía viendo situaciones un poco tristes. Y de lo que se trata es que el niño y la niña un poco vuelvan a esa esencia de niño y niña y, ante la adversidad, también tengan momentos de alegría. Incluso la familia pueda participar en la medida de lo posible. Además, Gustavo ha creado muchos otros juegos infantiles. Si visitan sus redes sociales, encontrarán una amplia variedad de propuestas divertidas y fáciles de realizar con materiales sencillos. Gracias. Gracias. Gracias.